Él nos ha extendido su manto de gracia y misericordia Él está en medio nuestro en esta noche Mi Jesús, me has perdonado Y me has sanado de toda aflicción Me has liberado, oh mi Dios Solo tú que me has creado Conoces mi corazón Hoy quiero decirte toda la verdad Fuiste tú que me has sanado Fuiste tú que me has liberado Mi Dios eres tan bueno Has extendido sobre mí tu manto Fuiste tú que me has sanado Fuiste tú que me has liberado Mi Dios eres tan bueno Has extendido sobre mí tu manto Manto de gracia Manto de gracia Manto de gracia Manto de gracia Jesús, Jesús, me has perdonado Y me has sanado de toda aflicción Me has liberado Me has liberado Me has liberado Con mi Dios Solo tú que me has creado Que me has liberado Conoces mi corazón Hoy quiero decirte toda la verdad Fuiste tú que me has perdonado Fuiste tú que me has sanado Fuiste tú que me has liberado Fuiste tú que me has liberado Mi Dios eres tan bueno Fuiste tú que me has liberado Has extendido sobre mí tu manto Manto de gracia 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 Fuiste tú que me has sanado Fuiste tú quien me has sanado Fuiste tú que me has liberado Mi Dios eres tan bueno, has extendido sobre mí tu manto Fuiste tú quien me ha sanado, fuiste tú quien me ha liberado Mi Dios eres tan bueno, has extendido sobre mí tu manto Manto de gracia Manto de gracia Manto de gracia Manto de gracia